Hey que rollo raza como estan bienvenidos Un nuevo video para todos nosotros Como andamos como andamos El segundo video de regreso con el cotorreo A ver raza quiero este compartir con ustedes cosas chidas Cosas que me pasaron pero antes Antes que todo raza Suscríbete al canal Suscríbete al canal y comparte Suscríbete campanita a todo Todo junto para ser buen cotorreo El dia de ayer en la noche bueno hace rato En la madrugada decidí hacer videos de nuevo para ustedes Y compartir todo lo que he grabado Y lo que no he compartido con ustedes Mi canal esta muerto de hace como 4 meses 5 meses y dije no Y bueno el dia de hoy quiero compartir Como dice en el titulo del video Grabe como fue que le pedi a mi Novia que se casara conmigo Este estuve bien cagado Porque yo grabé Llevaba mi gopro bien lista Muy este iba a ser muy discreto Se le acabo la pila A media grabación Bueno antes de empezar a Hacer la pedida de matrimonio Pues fue un desmadre pues Tuve que grabar con el celular No se ve tan chido Pero tuve que capturar el momento Porque neta para mi es algo inolvidable Algo muy bonito Y quiero compartirlo con todos ustedes El lugar Nos fuimos Nos fuimos hasta Bueno fuimos a la ciudad de México Fue en diciembre En el festival navideño de Six Flags Esperé que pasara todo el rollo Del desfile navideño El plan estaba bien cabrón Porque el plan era grabar Era hacer la pedida de matrimonio En el carrusel Que de noche se prende Y se ve bien chingón ahí Pero que creen Que no lo prendieron Y tuve que cambiar Tuve que improvisar Y siento que salió chido Quiero compartir con todos ustedes Mi pedida de matrimonio A mi novia A mi futura esposa Ojalá lo disfruten conmigo Y les guste el video Dejálenme un like Compartan amigos Vamos a hacer que el canal crezca Y vamos a darle con todo Voy a dejarlo con el video Ojalá les guste Y vamos a estar de regreso Con ustedes con los videos Va que va Cuídense mucho Raza Y andamos pendientes Aquí su amigo hermano Andrade Cuídense Besos, abrazos Suscríbanse al canal Raza Suscríbanse Los dejo con el video Arre Vámonos Vamos a darle Chema Chema Miriam Miriam A ver A ver Aquí anda ¿Estás listo Chema? Hola A ver A ver ¿Esta es el papá? A ver A ver A ver Están los anillos Ojalá La tapar Ya Miren Raza Les voy a enseñar algo Mira Chema Miren Ya que esté todo listo Subimos el video Trate Vale Miren Nada más Ya lo pueden dejar ¿Cómo están? Yo soy Chema Otra vez Estamos en un nuevo video Como les dije Estamos en Cifras Hola El primer video Que parece No tiene mucha experiencia Obviamente Pero en este momento Va a saludar el video ¿Qué tal? Hijo ¿Qué rayos Raza? ¿Cómo estamos? Ya como comentó El buen Chemita Estamos en Cifras Venimos a Cifras Vamos a pasarla Mamalón Señores Vamos a pasarla Chido ¿Va? ¿En qué es el video? Estamos listos Para empezar la aventura Ay güey Yo me llevo la cámara Para que vaya enviando todo No regresaron No puede pasar esto Esto no puede pasar No puede pasar No puede pasar Regresaron a resguardarlo Al carro El bastoncito Se queda Vamos a hacerle ganas Que bueno que Pasaron Porque me voy a preparar Voy a preparar El anillo El anillo Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el momento Así que Que bueno que me regresaron A hacer esto Vamos a darle Fuego Se acabó la pila De la cámara Se acabó la pila De la cámara Así que por aquí se lo voy a enseñar Llegó el momento Llegó el momento señores Llegó el momento Entregar esto Así que Estoy nervioso Estoy nervioso Vamos a ver qué rollo Vamos a ver qué show Ánimo Ánimo Ahí ya se lo vieron Vamos grabando Llegó el momento Aproveso 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 Estoy llorando Estoy llorando ¿Qué es lo que él dice? ¡Lambí! ¿Qué es así? A ver, Chema, dejó de grabar ¿Qué dices? ¡No me voy a grabar! Y dijo que sí Preparado desde hace mucho tiempo Pero no caló el pinche carrusel Unas palabras Sincero Me gustó que lo hayas hecho Estaba muy planeado Casi se me salía, pero no lo hice Y ahora sí, oficialmente Mi futuro es fuerte Presume tu anillo Ahora sí nos vamos a cazar A huevos